Es muy fácil juzgar la locura sin ver el espejo que hay en el abismo Si lo observas verás un demonio que esconde una rosa dentro de sí mismo Si la tomas te hago mi diosa y te llevo de mí tú hasta la realidad Nuestro amor será fruta prohibida que cura en la vida toda soledad Esa rosa lucero del alba despide fragancia se llama verdad Al hipócrita suele quemarlo pues lo hace consciente de su falsedad Te prefiero imperfecta y hermosa que sueño dorado mentira fugaz Y me dijo el poeta a su lado que sueños sagrados déjalos en paz Tú decides si serás mi ferro y fiel te verás